Estuvimos participando con la licenciada Ana Escandura la semana del 14 al 18 de noviembre en la Feria Internacional de Educación Superior Argentina, en Mar del Plata. Bueno, en esa semana se congregaron dos eventos. El primero fue el primer encuentro del programa latinoamericano de intercambio PILA, en donde estuvimos todos los coordinadores del programa de diferentes universidades de Latinoamérica. Bueno, ahí se hizo una evaluación del programa PILA Virtual y PILA Presencial y se hicieron algunas proyecciones para las nuevas convocatorias. Y después, esa misma semana, estuvimos en esta feria que es FIESA, una feria internacional de educación, en donde se congregaron aproximadamente 180 universidades de distintas partes del mundo, en donde se pudo realizar vínculos y relaciones con otras universidades, intercambio con docentes, con los mismos coordinadores de los programas de internacionalización. También dentro de la feria había algunos talleres, seminarios de capacitación y demás, así que bueno, ahí estuvimos representando a la universidad y haciendo evaluación también de los proyectos y programas de intercambio que tenemos actualmente y generando vínculos para tener nuevos programas en el futuro. Y en este contexto, ¿qué cuestiones se analizan para fortalecer las distintas instancias de internacionalización de la educación? Bueno, en esto estamos tratando obviamente de fortalecer los vínculos con otras universidades y también intentar hacer programas de movilidad que no sean únicamente con universidades del exterior, sino también se planteó con algunos colegas de otras universidades poder hacer alguna movilidad de estudiantes dentro de las propias universidades nacionales y con el exterior, siempre y cuando contemos con los medios necesarios, obviamente, pero también se está dando un gran empuje a lo que es el intercambio virtual, digamos, haciendo algunos mecanismos, modalidades de internacionalización, pero que tengan que ver con la modalidad virtual, algunos espacios de trabajos colaborativos, algunas aulas de clases espejos, algunos espacios COIL, tratando de ver que eso también puede ser una forma más democrática de llegar a todos los estudiantes.